También Nadine Heredia, ella también se está ubicando entonces para la fotografía. Reiteramos entonces, Ollanta Humala recibe a los integrantes de la selección de fútbol en las instalaciones del PNUT. Saludan entonces. Entonces ha sido una reunión de aproximadamente unos 30 minutos, cada uno de los integrantes del seleccionado peruano ha llegado en sus propios vehículos. Y están vistiendo el mismo polo de color blanco. Vamos a ver si podemos escuchar entonces lo que tiene que decir el presidente Ollanta Humala. Buenas. Saludar al seleccionado, al director técnico, al profesor Sergio Marcarián y a los jugadores, a los chicos que han hecho una brillante campaña. Bueno, yo siempre hablo de campaña, me refiero al campeonato, la Copa América. Y hemos conversado, y yo creo que acá tenemos una oportunidad de poder devolverles esperanza al pueblo peruano. Y lo que hemos puesto como una meta, una meta bastante alta, pero posible y probable de hacerlo, es la clasificación al mundial. Y todos se han comprometido a trabajar, a dar todo lo de sí, para que el Perú salga bien en este nuevo reto que necesitamos los peruanos y las peruanas, lograr. Como hace más de 30 años que no clasificamos, estos muchachos se han comprometido a trabajar duro, a poner todo en la cancha para devolvernos esa esperanza. Y como gobierno también quiero decirles que tienen el amplio apoyo al profesor Sergio Marcarián y a sus jugadores, tienen las puertas abiertas a Palacio cuando quieran conversar conmigo. Y donde más que conversar, ponernos de acuerdo para que no solamente tengamos a la empresa privada que apoya, sino también al propio presidente de la República. Si es necesario viajar juntos, viajamos, también queremos que ellos vayan a las zonas pobres del país para que den algunas academias de fútbol a los chicos que necesitan ver a sus jugadores. Muchas gracias a todos ustedes por esa victoria que nos han dado, ese orgullo de ser peruanos y de ponernos una misma camiseta que es un Perú para todos. Muchas gracias a todos ustedes. Palabras del presidente electo, quien saluda y felicita a los integrantes de la selección de fútbol. Vamos a escuchar a Sergio Marcarián. Lo primero agradecerle al presidente, a su gobierno, la amabilidad de recibirnos, de tener esta invitación increíble. Para mis jugadores, para mí es un orgullo estar hoy acá. Por supuesto, desearle al presidente en dos días, seguramente va a estar jurando como nuevo presidente del país. Desearle al mejor gobierno posible, que se cumplan todos los sueños que un gobernante puede tener para su pueblo. Desearle a Perú lo mejor y comprometernos con lo que el presidente nos ha pedido. Lo que depende de la voluntad, presidente, no tenga duda de que lo vamos a dar. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Sergio Marcarián, entonces, habla en esta reunión con el presidente electo y anuncian a Juan Manuel Vargas. Bueno, como el profe ha dicho, gracias presidente por la invitación que nos has hecho. La verdad que nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos podido obtener hasta el momento. Yo creo que es un inicio de esta nueva era, de lo que queremos dar. Y yo, si me sigue convocando el profesor como capitán, vamos a dar todo. Cada partido vamos a tratar de hacerlo mejor. Y la verdad que muchas gracias y felicitaciones de todo el cuerpo de nuestro seleccionado por la presidencia que ha obtenido. Juan Manuel Vargas saluda y agradece al presidente electo. Al parecer no van a haber preguntas por parte de la prensa. Se despide Ollanta Humala de los integrantes de la selección de fútbol que se encuentran ya en nuestro país luego de este tercer puesto en la Copa América. Luego que nuestra selección volteará 4 a 1 a Venezuela. Le están pidiendo que se acerquen para tomarse una fotografía más. Bastante sonriente se le puede observar al presidente Ollanta Humala, acompañado siempre de su esposa Nadine Heredia. Y son entonces integrantes del seleccionado peruano quienes bromean. Bromean.